Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse. Reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo está Córdoba con respecto al dengue, la chingungulla y el zika? Bueno, con respecto al dengue, estamos en situación de epidemia en la provincia de Córdoba, como así también en el país. Lo que tenemos que hacer notar es que en las últimas dos o tres semanas se han incrementado los casos. Desde el último informe que nosotros hemos presentado la semana pasada esta, tenemos un incremento de 19 autóctonos y de 16 casos importados. Esto hacemos referencia al dengue. No hemos tenido casos nuevos de zika ni de chingungunya. Y también tenemos que hacer notar que los casos autóctonos están en la capital, esto que estoy haciendo referencia, como así también en Lozada y Colonia Carolla. En el resto de la provincia tenemos casos importados, como así también en la capital. Los casos importados provienen fundamentalmente de Misiones, Formosa, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela. Es decir, tenemos realmente una oferta que se debe fundamentalmente a la migración de la población con motivo de las vacaciones o de personas que vuelven a Córdoba después de haber ido a visitar a sus familias que trabajan en Córdoba. Y también tenemos que agregar, en esta etapa del año, que hay muchos estudiantes de otras provincias argentinas que vienen a Córdoba. Todo esto sumado a las condiciones de humedad y de calor del clima y a la presencia del mosquito, aedes aegypti en nuestra provincia, hacen posible, no es cierto, la transmisión de la enfermedad. ¿En total entonces cuántos casos hay desde que se ha iniciado esta epidemia? Tenemos 69 casos de dengue, uno de chingungunya y uno de zika, sin que se hayan reportado nuevos casos de chingungunya y zika en los últimos días. Entonces, sí ha ocurrido lo propio con el dengue, que recién lo acabo de expresar. ¿Todos estos casos que son en dos o tres lugares de la provincia, ¿se realiza la profilaxis necesaria para que esto no se expanda? Bien, estamos por supuesto en ese aspecto con una situación particular en la capital, en donde tenemos en varios barrios de la capital. No es como el año pasado en donde teníamos concentrado en un punto básicamente la capital, sino que hay casos aislados en varios barrios. Lo que habla también de que los casos importados, que son los que dan origen a los casos autóctonos en la capital o en el interior, también se han dispersado en la capital y en el interior. Desde ese punto de vista estamos con los controles de foco, que se hacen en cada uno de estos casos, haciendo los reportes lo más rápido posible de epidemiología. Nosotros contamos en la provincia con un laboratorio central que nos permite dar una rápida respuesta. Recién acabamos de tener una reunión con todas las autoridades hospitalarias y de los centros de atención de la capital y del interior, tanto del municipio como de la provincia. Y también nos hemos reunido con las sociedades científicas, con las autoridades locales de los corredores turísticos y estamos trabajando intensamente para llevar adelante toda una política de batalla en contra del mosquito, del vector, porque reduciendo la cantidad de mosquitos y sobre todo actuando a nivel domiciliario, eliminando las larvas, es como nosotros podemos limitar el desarrollo, no es cierto, de la epidemia. Que vuelvo a repetir, hoy está en Argentina, está en el noreste argentino, está también bajando hacia el interior, se han duplicado los casos en Santa Fe, se han duplicado los casos en Provincia de Buenos Aires y en Capital y esto está ocurriendo en todo el país. Con respecto justamente a estas tareas de profilaxis y de fumigación, hubo críticas que dicen que se han iniciado tarde. No, de ninguna manera. Nosotros hemos llevado adelante un protocolo, junto, digamos, con la provincia y aceptando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación. En ese sentido, nosotros hemos procedido rápidamente a hacer los controles de foco, cuando hemos tenido los primeros casos, y ahora hemos iniciado un programa de fumigaciones espaciales en toda la capital, teniendo en cuenta el último monitoreo aérico que nos está distribuyendo en la capital una presencia de larvas con mayor densidad, por ejemplo, en el sector noreste, que ahí hemos empezado, y vamos a cubrir toda la capital siempre teniendo en cuenta y remarcando que las fumigaciones que hacemos a nivel espacial por las calles de los barrios no reemplazan la principal acción que es la que se realiza dentro del domicilio, eliminando las larvas. El monitoreo aérico que hicimos también nos deja en claro de que las familias conocen, los vecinos conocen que el mosquito transmite estas enfermedades, pero no está la actitud de producir un cambio en la eliminación de los reservorios dentro de los hogares. Tan es así de que el reservorio más común es el balde, después tenemos el florero y después tenemos la plantita acuática dentro del domicilio. Si a usted eso le suma, el clima que tenemos hoy con precipitaciones como las que hemos tenido en los últimos días, se hace necesario extremar las medidas para eliminar los reservorios inservibles que están sobre todo a nivel domiciliario. La fumigación que nosotros hacemos siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud, usando también el insecticida que mandan estos protocolos, tiene la finalidad de contribuir, complementar a la otra acción que es lo más importante. En el caso de lo que dura esta enfermedad, ¿pueden haber personas que no hayan declarado que han pasado o vivido por estas circunstancias? Seguramente. Por eso es muy importante la pregunta que usted me hace, porque la posibilidad de consultar rápidamente al médico frente a cualquier sintomatología, nos permite no solo tratar a esa persona que puede estar padeciendo la infección, sino evitar la propagación de la misma a través de que la pique un mosquito, ¿no es cierto?, y después contamine a un familiar, a un amigo, por eso se hace el control de foco. El control de foco, vuelvo a repetir, cómo funciona. Va el agente sanitario, cuando nosotros nos denuncian un caso febril sospechoso, inmediatamente van los agentes sanitarios para evaluar la situación en ese hogar. Se ve si hay algún cuadro febril, los antecedentes, si había antecedentes de viaje, muy importante en esta etapa, y se procede a dar los consejos y después a hacer lo que se llama el rociado dentro del domicilio y en nueve manzanas alrededor se procede haciendo el control de foco. De esa manera nos permite a nosotros ir conteniendo la enfermedad, la infección que siempre empieza desde afuera a través de que viene algún, por eso se habla de casos importados, de otra provincia o de otro país, porque la enfermedad no es endémica en nuestro país, es una enfermedad epidémica. Si lo que tenemos presente y está en todos lados, es el mosquito Aedes aegypti que a su vez transmite las tres enfermedades. Con respecto al Zika, yo quiero dos palabras, simplemente recomendarles a las mujeres embarazadas que no viajen a zonas en donde tenemos epidemia de Zika. Eso ocurre en Paraguay, ocurre en Brasil, ocurre en Bolivia, ocurre en Venezuela, ocurre en los países de América Central, ocurre en algunos países del Caribe también. Entonces, evitar el viaje, porque se exponen, más allá de los cuidados que uno recomienda, se exponen a contraer la enfermedad en una etapa en donde la mujer es muy vulnerable, porque eso ocasiona en el niño malformaciones congénitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!